No es de que sea oportunista ni de que aproveche el momento. Lo que para Verónica del Castillo era un mensaje de despedida a su amiga Rebeca Jones, para los usuarios en las redes era una manera de aprovecharse y dar a conocer su negocio. Sin embargo, Verónica ha salido a negar lo que se dice sobre ella. Quédate viendo que yo te cuento qué pasó. Vamos a entrar un poco en contexto. Tras la partida de la querida actriz Rebeca Jones, muchos de sus compañeros compartieron tiernos mensajes o fotografías con ella para despedirla. Lo mismo hizo Verónica del Castillo sin pensar que le lloverían críticas. Al parecer, a Verónica le faltó tiempo y no pensó bien sus palabras. Para la mayoría, su mensaje tenía más sentido de promocionar los tratamientos alternativos que realizaba que de despedir a Rebeca. Miren nomás. Nunca olvidaré el reiki que te di hace años. Además, fue criticada porque en su dedicatoria escribió que Rebeca le pidió ayuda en varias oportunidades. Sin embargo, nunca se llegó a concretar. No se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Y en redes le dijeron que mejor se quede callada porque estaba quedando mal al decir que no ayudó a Rebeca. Sin embargo, Verónica no aguantó más los comentarios y salió a defenderse de quienes le decían que había aprovechado el momento y la tildaban de oportunista. Aseguró que si dio a conocer estos tratamientos era porque quería salvar vidas. Si no lo aprovechas cuando alguien está perdiendo la vida, entonces ¿cuándo? Y no solo eso, también dijo que ella no ganaba nada haciendo su promoción porque según lo que dio a entender, los tratamientos alternativos solo buscan ayudar a las personas sin lucrar o sacarles una nota. Yo no gano nada, yo canalizo, yo canalizo gente, conecto gente. Verónica confesó que el verdadero fin de su mensaje era abrirles los ojos a las personas que padecen de enfermedades y que sepan que más allá de lo que diga un doctor y el tiempo de vida que les dé a sus pacientes, hay otras opciones. Pues escribí eso como diciendo, o sea, hay otras alternativas y la gente no está volteando a verlas. Además le afirmó que Rebeca le pidió ayuda, pues dijo que la actriz ya estaba cansada de haber pasado por 70 quimios en los 5 años que había luchado contra el cáncer. Esto fue lo que le dijo Rebeca. Por favor, ayúdame, quiero darme la oportunidad de probar con medicina alternativa. También aprovechó la oportunidad para responder a esas personas que la llamaron mala amiga por no ayudar a Rebeca cuando ella se lo pidió. Pues según lo que dijo Verónica, en tres oportunidades su encuentro nunca se dio. No se pudo porque ella empeoró y no salía del hospital. Contó también que la última conversación que tuvo con Rebeca fue hace un mes, donde ella le dijo que estaba mucho mejor y que se sentía bien. Por eso que la partida de su amiga la tomó por sorpresa. En fin, señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el mensaje de Verónica fue para promocionar su negocio? Y hablando de las críticas, te contamos que otros actores también fueron fundados en las redes por no escoger una buena foto ni pensar bien sus palabras para despedir a Rebeca Jones. Si todavía no lo has visto, te lo dejo en el siguiente video.